El Fondo de Ayuda para los Niños de Palestina, PCRF, es una organización sin fines de lucro de carácter no político creada en 1991 con el fin de hacer frente a la crisis médica y humanitaria que enfrentan los niños en Medio Oriente. Cada año son más de 80 las misiones de médicos de todas las especialidades que viajan a Palestina de distintas partes del mundo a trabajar con nosotros operando, gracias a ellos, a más de 1.600 niños por año. Chile no ha sido ajeno y desde 1998 24 misiones han trabajado en Palestina operando a más de 900 niños en especialidades como traumatología, cirugía plástica, cirugía maxilofacial, urología, cirugía general y oncología. Nuestro objetivo principal es asegurar que cada niño que requiera de tratamiento médico especializado pueda acceder a éste de manera gratuita a través de nuestras misiones médicas. También buscamos en el extranjero atención médica gratuita para todos aquellos niños que no pueden ser operados a nivel local, viéndose beneficiados por este programa más de 1.000 niños a la fecha. En agosto de 2011, PCRF firmó un acuerdo con la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica, acuerdo que ofrece la oportunidad de brindar tratamiento en Chile a casos complejos que no pueden ser tratados en Palestina, lo que ha permitido que ya tres niños palestinos hayan sido operados en Chile, convirtiéndonos en la principal organización en todo Medio Oriente en enviar de manera regular a niños árabes heridos y enfermos a Estados Unidos, Medio Oriente y Europa. En abril del 2013, el Fondo de Ayuda para los Niños de Palestina, PCRF, inauguró en Betjala el primer y único centro de cáncer infantil, completamente gratuito en toda Palestina. Por más de dos años hicimos actividades de recaudación de fondos en todas partes del mundo para poder construir un centro especializado que ofreciera tratamiento gratuito a los cientos de niños que lamentablemente sufren cáncer y que hasta el momento no podían acceder a tratamiento a nivel local. A la fecha, más de 300 niños han sido tratados. Vestuario, alimentación, transporte para las familias, además de todo el tratamiento, es financiado por las donaciones que recibimos por parte de quienes nos apoyan. Desde el 8 de julio del 2014, 1815 palestinos han sido asesinados en Gaza, 429 de los cuales son niños. La cifra de heridos supera los 12.000 y la de desplazados los 520.000. En respuesta a esta constante agresión militar sobre la población de Gaza, PCRF ha decidido responder distribuyendo de manera urgente y diaria la mayor cantidad de ayuda de emergencia a la población de toda la Franja de Gaza y lo hemos hecho casa por casa, albergue por albergue, hospital por hospital y entregándoles a las familias ropa, colchonetas, alimentos a los miles de niños diariamente. Dos camiones cargados con 48 pallets de insumos médicos y medicinas por un valor de 250 mil dólares comprados por PCRF gracias a donaciones que hemos recibido de todas partes del mundo ingresaron a Gaza y fueron distribuidos en todos los hospitales lo que ha permitido aliviar en estos días, en parte, el enorme bloqueo que pesa sobre la Franja de Gaza. Mientras repartimos alimentos y medicinas a niños cuyos hogares fueron destruidos niños que lo perdieron todo, intentamos también regalarles una sonrisa Estos niños no solo han perdido sus casas, a sus seres queridos, sino también su niñez, su inocencia Si nuestro trabajo sirve solo para recordarles por un momento que siguen siendo niños entonces seguiremos haciéndolo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!